¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? Creo que se pone celosín ¡Hombre! ¿Qué pasa, hombre? ¡Hala, mira que se ha subido! ¿Qué están hablando? Joder, macho Está el gato más grande Que no me jodas Ay, pero no se ve cuando le da Cuco, ven, cariño ¿Qué haces ahí, hombre? Ahora sí Me robó semia Porque vamos a conocer ¿Qué pasa? Digo, sí Llegarás al asalto ¿Qué pasa tú? Ven aquí ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato, Cuco? ¿Eh? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está? Mira el gato ¿Dónde está? Que te va a dar, eh Ay, qué majos ¿Dónde está el gatito, hombre? Mira, a ver dónde está el gatito Cuco No pasa nada No lo relacionamos ni nada Pero ya sabemos al menos Cuando nos van a caer Y ya está Lo teníamos claro Confía en lo que ha visto la gente Y ya está Que sea lo que el público quiera Yo voy a decir a la familia Tiktok, por favor Y si me quedan residentes No puedo decir Al programa Podéis caer Me voy a atacar Los residentes Los residentes Los residentes Los residentes Los van a ir ver en mi Instagram Así que es Bueno, a partir A partir de ese momento Llega oficialmente Aquí Llega oficialmente